Son prisioneros de guerra rusos y no pasa un día sin que piensen en volver a casa. Esperan ser intercambiados por prisioneros ucranianos. En la cárcel tienen tiempo para reflexionar sobre cómo y por qué han llegado hasta allí. Nikolai cuenta que en la televisión la propaganda les decía que el gobierno ucraniano había sido tomado por los nazis, con sus bandas y todo, pero descubrió que no era así. Este oficial, que no quiere dar su nombre, asegura que no se arrepiente de nada. Soy un oficial ruso y siempre he servido en el ejército. Era mi objetivo desde que era niño. Sobre el terreno la guerra continúa. Rusia afirma que el ataque con misiles del jueves interrumpió el transporte de armas y municiones de la OTAN. Ucrania dice que derribó decenas de misiles, pero se confiesa indefensa ante los misiles hipersónicos Kinshal y pide patriots a los aliados. Lejos de allí, en Estocolmo, el ministro sueco de Justicia y el comisario europeo de Justicia aseguran que estamos ante el mayor número de crímenes de guerra documentados de todos los tiempos. 65.000 incidentes de presuntos crímenes cometidos en Ucrania.